Muy buenas a todos chicos, que tal esáis, bienvenidos a esta sexta etapa del desafío triplete con VR Juegos Bienvenido Víctor, como siempre Hola, que tal, muy buenas a todos Y bueno, toca sexta etapa, etapa de alta montaña, como veis, la clasificación ahí a vuestra parte derecha La cosa no pinta del todo bien, ¿no? Dificultad leyenda, Vinegarth está lejos de alcanzar a Grain Thomas, el ciclista británico Y Roglic también sufriendo, hubo una etapa donde perdió muchísimo tiempo y está aproximadamente a 6 minutos Y bueno, Kuz ya, Víctor, ni lo comentamos, ¿no? Sí, sí, yo creo que ya se nos ha caído, estaba perdiendo como 10-12 minutos A ver si al menos podemos hacer un top 10 con él, pero ya el triplete, me temo que primero, segundo y tercero ya es imposible Pero al menos, lo primero, intentar ganar con Vingegaard, esa es la prioridad Y luego intentar meter en el podium a Roglic En el top 5, ¿no? Porque el podium lo vemos complicado Sí, va a ser complicado, es verdad, porque ahora está perdiendo 6 minutos Al menos hay que meterle ahí, pues eso, quinto ahora mismo, alrededor de los 3, 3 y pico Porque es verdad que Benepul va a ser complicado, va a ser un rival duro, ¿eh? Desde luego que sí, así que sin más dilación, dentro la etapa 6 ¿Cuál es esta? Por cierto, al final no me fijo Podríamos meter en... ¡Hostia, viene Gartu la condición! Ole, ole, bueno, bien Oh, y Kuz, uff, Kuz va a perder un montón ¿Acuses que hasta lo enviamos en fuga o qué quieres hacer? Pues sí, mira, sí, sí, mira, me parece bien Me parece bien porque tiene perdido cuánto es, a ver El amarillo... 12 minutos, 12 minutos Sí, 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 pues lo enviamos en fuga Venga, pues yo creo que lo enviamos en fuga, ¿eh? Le podemos dar aquí a su rol Unirse a escapar a temprana Y, bueno, Vingegaard es líder para la general Rogitz, bueno, está puesto para el verde, pero... Yo incluso metería a Gessink o a Kelderman para que se vaya con Kuz Sí, en la misma escapada, pues a Gessink está a tope, yo creo A ver si le puedo echar un cable A ver, son los dos de la escapada Incluso seguramente Gessink esté más fuerte que Kuz en estas condiciones Es posible, es posible, sí No sé cómo van de alta montaña, 79 Kuz Tiene 73 Gessink, bueno, se ponen 75 Ahí está, Ana Sí, pero para el final de etapa, la resistencia y todo eso a lo mejor le incluye Vale, pues esto está preparado Manejaremos a Roglic, a Vingegaard Y a Kuz, pues le mandamos por delante con la fuga A mí me toca sufrir, ¿eh? Como siempre Venga, vamos allá Yo eso sí, espero que esto lo ganes, ¿eh? Con esta condición, yo creo que... Vamos a ver, de todas maneras, si te apetece manejar a Vingegaard Lo puedes manejar, ¿eh? No hay ninguna obligación No, no, pero mejor... Yo me quedo con Roglic, que es el que ha manejado desde el principio Y ya está Venga, vamos allá Esperemos que ahora puedas llegar de izquierda a derecha Sí, sí Voy a probarlo A ver qué pasa A ver ¿Puedes o qué? Sí, sí Sí, 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 sí Puedo, sí, puedo A mí sí que es verdad Que... Sí, puedo Funciona mejor o peor Y también será un pelín borroso ¿no? Yo supongo que tú lo verás bien Sí, yo al ser el host, en principio no tengo problemas Un poquitín de retardo, menos que tú Pero bueno, las dificultades técnicas del SharePlay Vamos a mandar por ciento por delante Al compañero, intentar escapada A ver Me metemos a Gessing, ¿no? Ahí está, intentar escapada Bueno, le das manual, vale, perfecto Sí, yo siempre le doy manual Es que al final lo otro no funciona del todo bien Si tienes que quedarte esperando Muchas veces pierdes hasta la oportunidad Vale Bueno, Benepul No estamos viendo las otras clasificaciones Supongo que al haber mucha montaña Los escaladores también ganarán regularidad Y el resto de Mayots Sí, supongo que sí Por cierto, Cruz lo está intentando También Gessing Por lo tanto, si quieres damos cámara rápida a esto A ver si se consiguen meter A ver Ahora Mira, ya están ahí Están a 40 y tanto Lo vamos a poner a seguir trabajando Para que se vayan Dale otra vez al rápido No, no, se paran, ¿eh? Se paran Sí, sí Lo malo es que tenemos que esperar a que recuperen un poco A 1.15 Sí, pero no tienen mucho sprint ahora Claro Vale, pues le dejo en principio No relevar Y a ver si recuperan un pelín Y ahora les damos Mira, un minuto están Yo creo que un minuto sí lo pueden recuperar, ¿no? Sí, ahora, ahora, ahora Ahora Venga, yo lo doy a la orden general Tú si quieres a mano y listo Venga A ver si un poquito de suerte Y al menos No sale, ¿eh? No No sale, no De hecho, Kews ha gastado todo su rojo Este primer puerto de primera está haciendo mucho daño Pues imagínate lo que se viene Vamos a dejar Que aguanten hasta donde puedan Y ya está Sí, 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 sí Vale, pues Primera idea Que no ha salido Yo creo que nos vamos a ir hasta el final de la etapa ya Porque la fuga Hombre, está a 44 segundos Es verdad que a lo mejor Mira, hey Gessing se ha caído, por cierto Gessing se ha caído Lesión verde Se nos vuelve todo en contra Ya, pero es que Pasa tan rápido Que ni siquiera nos damos cuenta Sí, sí, sí A ver si recupera al menos Kews Que bueno, ya tiene el rojo ¿Dónde está el... Espera un momento Por ejemplo En el Pro Cycling Manager Cuando cae alguno Te lo pone ahí Prácticamente en medio de la pantalla Para que le des cuenta Es muy fácil de ver Este pasa desapercibido Porque parece la forma Vale Yo creo que tendríamos que darle El gel azul a Kews Y mandarle a atacar Porque esta es la última ascensión Así dura Antes del avituallamiento Aunque luego hay otra Pero bueno Si va en fuga Vale, pues Yo creo que es gel Y mandarle a atacar A ver si se puede ir Porque ahora mismo Quizás como tiene todo el rojo Lo mismo si aguanta Ese ataque Sí, bueno Vamos a mandar primero Solo a Kews Y ya está A ver si Sí, porque Gessing Que encima se ha caído O sea que Sale ahí Nada No, es que no No hay manera No hay manera Bueno, pues nada Lo hemos intentado No puede ser Oye, gel es gel es gel Esa Tratnik Que está medio muerto Y a bambarle también Y a Gessing Sí Nos descuidamos Nos llegan a la cima Bueno, incluso a Walter Ya, ya Sí, le doy a Walter Vale, es que el Derman Tratnik Incluso con el gel Va a sufrir No lo ha consumido ¿Por qué? Ahí va No lo consume Voy a ponerme en su piel Porque está el bug este Que de algunas veces No lo consume Gel azul A ver ahora Igualmente Ahora en el descenso A ver si No lo consume No lo consume Es otro bug Otro bug aquí en el modo Voy a manejarlo así En primera persona Sin cámara rápida Para dárselo Porque si no Uff Ahora en el descenso Igualmente Para lo que va a durar El pobre Tratnik Me da a mí No merece la pena Claro Vale, vale Le he conseguido meter dentro Vale Ay Sí, pie a tierra Pie a tierra Pie a tierra Justo A ver Me meto dentro del pelotón Otra vez Pero bueno Como no es una caída fuerte No te penaliza demasiado El problema es cuando vas a A 80 por hora Vale Ahí sí que Tengo el problema Que es que no puedo girar Ah Eso explica muchas cosas Me encanta No puedo girar Voy a ver si Le puedo meter simplemente acelerando De hecho Es que se queda enganchado Incluso la pedalada Del acelerador Madre mía Voy a parar Para un segundo Para cambiar Que ya le he metido dentro Joder Estos son todos problemas Vale De hecho mira Ha grabado su lesión Ahora es el nivel amarillo Por ese pie a tierra A mí el mando se me ha bugueado Y está vibrando como loco Yo digo Conozco más de uno Que se lo estaría pasando bien Pero qué pasa Qué pasa aquí Sí, sí, sí No sé si darle a aquel hermano Bueno Vamos a aguantarle el gel Un poquito más adelante Pero bueno Vamos con cámara rápida A ver si no se rompe nada más Porque madre mía Son todos problemas Vale Mira Yo Yo más o menos Asimilaría el Tour de Francia A cuando estuve haciendo Una página web Y tal Que tocabas una cosa Y vamos Y se caía todo De una manera Que dices Por Dios Sí, sí, sí Está un poquito cogido con pinzas El share play Vamos La verdad que sí Esto es como El meme de Homer Simpson Que está ahí sin tripa Y tal Y detrás tiene toda la espalda Con los michelines No sé si lo has visto El meme este Sí, sí, sí Bueno De momento Roglic Va sobreviviendo Que ya es mucho Cuidado con los gels Hay que dárselo Yo creo Bueno Sí Ahora hay que gastarle el gel azul Ahora Ahora se lo damos a todo el mundo A todos yo creo Sí, ya está Ya está La orden manual No me consume Vingegar el gel azul No me consume Vingegar Me voy a Pues manejalo si quieres No entiendo por qué No consumen los gels Venga Así en tiempo real Yo espero Que la gente Que nos está viendo Se lo pase bien Porque nosotros Estamos sufriendo un poco Con esto Desde luego Risas no van a faltar Con estos bugs Es que De hecho Estamos teniendo Más problemas Ahora Estamos teniendo Más problemas En esta serie Que en cualquier otra Que hemos jugado En cooperativo Yo creo que sí Vale Pues ya está consumido Ya si quieres Le podemos dar cámara rápida Para ir hasta la parte final De la etapa Somos 77 en el grupo Que se ha seleccionado bastante Y ojo porque Ojito Kuz Se ha quedado muerto Va a recuperar ahora En cuanto pasamos Por el avituamiento Hay que darle No, no, no Se queda Se queda Ya está perdiendo 40 segundos Qué pena Pues Vamos a ver Roglic Que tampoco va bien Al final Gessing está en el grupo De favoritos Bueno A ver qué pasa Aquí al final Uf Esto Esto Hay que intentar Aguantar el gel Como sea Vamos a ver Sé lo que me vas a decir ¿Qué pasa con Vingegar? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos puesto Ritmo alto? Y está marcando Ritmo Vingegar Y está Ah claro Y está fundido Está fundido ¿Le habré doyos Sin querer antes? No sé Yo estoy seguro Que no le he dado No entiendo nada Pues es que necesita el gel Porque bueno No, no, no Espérate que a lo mejor Dan un parón brutal Y recupera A lo mejor recupera Vamos a darle cámara rápida A ver ahora Si para un poquito Y recupera Menos mal Con esa condición Tiene que recuperar Fácil Porque es que Uf Queda un puerto de primera Cuidado Eh, eh Ha salido Vingegar Sí Ha salido solo A por A por Teus ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero si no tiene ningún sentido No tiene ninguna orden Nada ¿Qué va? Bueno, vamos a dar un poquito Cámara rápida más Porque están pasando cosas Muy extrañas Vale A ver ahora el resto Del puerto de primera Vamos a dejar que ataquen ¿Quién ha atacado por ahí? Batistela Ha salido por grande Storer también No entiendo nada De momento Gessing con caída Amarilla ahora Y está aguantando bien Sí, sí, sí Vamos a ver si Que por lo menos Vingegar está recuperando No se está subiendo O sea, no es muy rápido Sí, claro Eso es lo importante Que pueda recuperar Y guardar el gel Para la subida final Madre mía Hay que estar atentos a todo Por delante Zana, Storer, Batistela Y Tarama Yo creo que ya con esto Vamos a llegar bien Al puerto final Menos mal que no le has dado el gel A Vingegar Sí Vale Pues nos estamos acercando ya A la base del puerto Yo creo que por aquí Podemos retomar Así nos colocamos ¿No? Al inicio Fijaos lo que están perdiendo aquí Kuss Kelderman Van Barley Madre mía De cinco minutos Vamos a poner a Kelderman Por ejemplo A protegerle Si es que no le está protegiendo ya Sí Vale Para que Bueno Y yo me voy a coger a Gessing Ya que vale Un poquito más justo Sí, sí, sí Me parece bien Que te proteja él Y venga Vamos a ver Ha sido una etapa Con bastantes problemas A ver si al menos al final Podemos hacer un buen papel Estamos 20 en este grupo Lo bueno es que ya digo Ningún favorito se ha ido por delante de momento Ahora cuando empiece el puerto Veremos lo que Lo que podemos hacer Storer Zanabatistela y Taramae Están por delante a 4'16 Tienen bastante tiempo de ventaja Si suben medianamente Decentes Lo mismo hasta No, yo Yo creo que con 4 les da margen suficiente Date cuenta que el puerto son 11 kilómetros 10 kilómetros Sí, por ahí Si no se duermen O que tengo varias fuerzas también Pero vamos Mira, aquí empieza el puerto Kilómetro 12 Más o menos por aquí Sí, en esta curva yo creo ya A ver si puedes aprovechar tú en esta etapa Porque va a ser clave Si quieres aumentar posiciones Sí, sí, sí Hay que intentar Algún ataque A ver cómo llegamos al final Vale, esto ya se acelera Ya está por aquí tirando Bahrain Para Mikel Landa Y Neos Y está tirando también Sudakui que esté para Evenepul Vamos a ver si podemos sobrevivir Importante ir bien colocado En este tipo de subidas Por ahí aparece Ayuso Me acaban de frenar Me han hecho un sándwich Y me han frenado No, no Y yo iba a tu rueda Y me lo he comido Y a ti también, claro Qué bien sienta eso Parece que te agarran Del mayot O de culot Venga, venga A mí me pasa que cuando sale el juego Parece que va todo bien Y con el paso de las actualizaciones Vuelve otra vez a ser un juego peor Yo no me lo explico A ver, también porque como Cuantas más horas juegas Pues más fallos descubres Eso también puede ser No, eso Desde luego, ¿no? Pero Es una cosa que me sorprende Que cuando más juegas Ya digo Más Más dices Joder, qué mal está hecho el juego Venga, aquí estamos a 10 de meta 4, 27 Bajando, ¿eh? La diferencia de los fugados Pues mira, está por ahí Ayuso muy bien colocado En la general va bastante bien Y en ring más también Ojito, cuidado Que tiene stats muy decentes, ¿eh? Vale, yo voy a ir recuperando el gel ya Porque ya de aquí en adelante No vamos a... Cuidado, estoy abriendo hueco Pero estoy bajando velocidad, ¿eh? No estoy tirando mucho Yo de momento, mira Aquí con el Benepool estoy Es que no quiero tirar también Para no hacerte sufrir Sí, y igualmente Estás demasiado lejos aún, ¿eh? Si quieres sacar ventaja Al final en este juego Siempre beneficia atacar En los últimos 3, 4 kilómetros Dependiendo De cómo estés Vamos a ir aguantando Hasta esa zona más Más definitiva, ¿no? Para ir midiendo a los rivales también Y pues además De momento está Arensman Hay gente que, bueno Que pronto caerá, ¿eh? Si, además se va a quedar Camla también Muy trago Es posible que también caiga De aquí, pues Está ser retirado Si, quedará en el Benepool Y... En ring más Y green Thomas Exacto Y no estaba también Landa por ahí ¿O se ha quedado? Landa Creo que sí Creo que está Creo que está Detrás mío Creo que está Sí, supongo que sí Y yo me he tomado ya el gel Para quitarme lo de encima Y hasta ver A ver hasta dónde llevo Ocho para el final 321 No sé Yo si voy a llegar, ¿eh? Aquí la gente va a estar Disfrutando con el cambio de cámaras Porque yo voy variando Con las dos cámaras En tercera persona Y tú siempre con la de primera Sí, yo voy con la primera Salvo que sean etapas llanas Yo sabes que voy Voy con primera Seguramente sea El mejor añadido En los últimos 3 o 4 años Sí, sin duda Eso y la postura de Crono Probablemente Lo que más cambia el juego Sí, la verdad que sí Lo de Crono sí que Le puso más dinamismo ¿No? Y ha sido más difícil Eso, creo Sí, pero es que Las Cronos anteriormente Antes de la posición de Crono Eran muy aburridas Era mantener simplemente El botón apretado Y hasta donde llegues Sí, eso sí Eh, me acabo de ir Porque... Ah, no Ah, de momento el ritmo Ya te digo No está siendo demasiado alto Y faltan ya 7 kilómetros Yo sobre el 5 4 o 5 Por ahí cuando queden esos Es cuando decidiré Sí, porque tú Tú tienes buena condición Además, mira Ojito con la fuga Que está a 2.30 Si das un buen hachazo Puedes conseguirlo Creo yo Sí, puede ser Porque le estamos bajando Segundo a segundo Lo mismo hasta podemos Hacernos con la etapa Y los segundos de bonificación Está bien Estamos a 3 y medio Me parece De Geraint Thomas Que es el líder Con Vingegaard me refiero Lo está tirando Sherry para Belepool Vale, 6 kilómetros Me queda la mitad De la barra azul Bien Espérate Ya te digo Cuando queden 4 4 y medio Más o menos Creo que sería lo ideal De todas maneras Nos marcan 20 corredores En este grupo ¿Dónde están? Ah, vale Estaba mirando Estaba mirando al otro lado Yo miraba aquí a la derecha Y no venía a nadie Hay mucha gente Hay mucha gente Es el típico puerto Que están todos reservando Y nadie ataca Voy a por él Justo lo digo Justo lo digo Y ahí sale Renko Obviamente reacciona más Los favoritos Vale, ponte un poco a Bairroda Si quieres Si puedo quitarte algo Sí, sí Estoy a rueda Estoy a rueda Vale, estoy contemporizando Estoy acelerando Pero tampoco me estoy Zabando mucho Vamos rítmicamente Ahí, sincronizados Bueno, Kuz De Kuz Llegará Vamos Le vamos a ver en el autobús Si es que llega No, no, desde luego Desde luego Vale Ya estamos Ya estamos por ahí Intenta ver si puedes Meterte ahí en su rueda Vamos a ver Porque sigue acelerando El tío, eh Es imposible Que le quede ya Rojo No puede ser Tiene que estar al límite No puede ser Hombre Puede ser su clase de pedalada Pero es que parece que va Subido, ¿no? Que va de pie Y tú con la condición Que llevas, eh Claro Yo de momento voy al 100% Pero bueno Es que parece que sí que Que tiene para los ofrecerones Recuerda que tienes aún El gel rojo, eh Sí, sí, tengo el rojo Tengo el rojo Dependiendo de cómo sea el final A lo mejor me lo dejo Como emergencia O lo consumo Para hacer un ataque Yo creo que el azul Me va a sobrar Así que Me lo voy a tomar Porque al ritmo que vamos ahora El azul me va a sobrar Está por cierto No estoy mirando mucho atrás Porque tampoco quiero emocionarme Ya cuando llegue a la línea Veo los resultados Y vemos Yo ya te digo Voy a estar al límite Dos kilómetros A partir de aquí ya Carta blanca para ti, eh Carta blanca para ti Vale, voy a ver si puedo cazarle Así a este ritmo Sin sprintar Para guardarme ese poquito rojo Y rematarlo, ¿no? Exactamente Aunque sea la meta Porque de hecho Creo que Vamos a pillar Estamos pillando ya Al líder A Storer Así que ahora mismo Me nepulo en cabeza de carrera Y estoy sufriendo Para cazarlo, eh Yo estoy al límite ya, eh Ya cero ya rueda Estoy sufriendo mucho 1,4 Vamos, vamos Va a estar la cosa Entre vosotros, eh Pero es Es un Una buena etapa, eh Porque te va a colocar Muy bien en la general Fíjate, va de pie Todo el rato No puede ser Uf, yo ya Vamos En blanco y negro estoy ya 900 metros A ver si le puedo quitar Al menos por los segundos De bonificación Es que no voy a poder Quitarle más A ver, ¿cuánto quedan? 600 500 Voy a llegar A ver la bonificación Inténtalo, eh Intenta ganarle ahí Al final Vamos A ver el último empujón Voy a entrar en blanco y negro Va a ser muy justo Oh, no Por qué poquito Aún te ha ganado En la parte final, eh En la parte final Eh, a ver No puedes controlar a Roglic Selecciona otro Tienes que seleccionar tú a otro A ver, en control Ahí Para sí mismo Vale, ahora, ahora Voy a seleccionar la Cus Por ejemplo Y así te permito a ti llegar Vale Mira, ahí me ha pasado Blasov y Almeida Entraré prácticamente con ellos Pero bueno No he podido hacer más, eh Con la condición que tenía Y demás Eso sí Green Thomas me sorprende No haberlo visto, eh Green Thomas Se ha debido de quedar atrás Supongo Va a perder el rojo Seguro, eh Va ahora mismo A tres y medio de la cabeza Yo lo que he hecho Ha sido acelerar con Con este con Cus Darle el gel Para intentar Bueno, pues perder Lo mínimo posible Está también Kelderman aquí Mira, le voy a poner A tirar a Kelderman Aunque bueno También quedan dos kilómetros Lo mismo Lo podemos pasar a cabala rápida Sí Dale 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 si quieres Vamos a pasar la cabala rápida Es que hasta se ha frenado ahí Sí Pero vamos Ya un Cus No se puede contar Metemar Pues nada Segunda posición Para Vinegar Séptimo finalmente Roglic a 1'46 Y lo más increíble Es Green Thomas A más de cuatro minutos Donde seguramente Va a perder el líder, eh Sí, sí Yo creo que sí Y bueno Por no hablar de Sepp Cus Que ha perdido casi nueve minutos Es verdad que tenía mala forma Pero bueno Pues amplía un poco La brecha Y va a ser difícil Acercarle en la general Habrá que intentar meterle en fuga otra vez Yo creo que es la única manera De que recupere tiempo A ver si con una forma un poco mejor En jornadas posteriores Se puede sumar ahí a la escapada Sí, desde luego Que incluso Yo lo vería más Para ganar alguna etapa O incluso Hacer de De Gregario puro, eh Porque ya es imposible Hacer nada con él Mira, esta es la general Evenepul líder Vingegaard segundo Dos minutos Es preso Ya que estábamos a tres y pico A dos con Vingegaard Roglic a seis y algo ya Uf De hecho, Roglic A lo mejor hasta le da Para meterse en alguna fuga también, eh Lo estoy pensando Sí, bueno De momento vamos a intentar Seguir recortar tiempo Porque date cuenta Que en menos de un minuto Está Caruso Y Almeida también Tampoco está demasiado lejos Ya Enric Maso Green Thomas Date cuenta Thomas, eh La condición Por eso ha perdido tanto Sí, sí, sí Ha perdido el liderato Y casi tres minutos en meta Al final Pues bueno Seguiremos luchando Ya sabéis La próxima etapa En el canal de VR Juegos La tendréis en la descripción Cuando esté disponible Y nada Como siempre un placer Jugar aquí Aunque no ganemos Desde luego Que tenemos buenas risas Sufriremos Pero nos lo vamos a pasar bien seguro Por nada Espero que os haya gustado Recordad like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós Michael Butz Que se ha pegado ahí A su rueda Vamos Alejandro Vamos Alejandro Ahí está Se abre también Butz Se abre Bardet Vamos Alejandro Que puedes conseguirlo Vamos Alejandro Que va a ganar Va a ganar Que va a ganar Que va a ganar